Tu cerro está enamorada de mis jeans Ya está clara, ven a be print Whippin' la olla, ven a be cream Whippin' muñeca, whippin' my wrist Estamos batiendo los chinos Estamos comprando bolsitas ni chinos Tenemos gelato pa' los vecinos Tú no eres una estrella, tú no eres un compesino Necemos, joseamos, después nos morimos 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 Si quieres robarnos, que apuntes, matamos Te crees gitano, yo soy más gitano Contamos dinero y después lo cantamos Y nos facturamos a veces Aquí todos los días facturamos Drift del futuro, Drift Futurama Si no da la cara, como tu mama Yo soy coherente, entiendo las cosas Pago mi deuda, pago mi losa Yo juro por Dios que no entiendo esas cosas Que trata amorosa, apestosa Que pa' vivir como ella hay que hacer cosas Yo tiene el punto, tu salsa rosa De la puerta al punto, un tetarroso Nunca hago caso, la gente es zarosa Siento miñaco, perico de arosa Saco tu hierba, huela apestosa Ojito, verde, tortito, rosa Su gato, un belcito, yo te doy prosa Y de si sufre y también se goza Todavía no es dura, esa puta se goza Xevila al zaraboso Hacemos con todas las cosas Hacemos hasta la esposa Ellos tienen los relojes Yo tengo tiempo Tienes ganas del aburrimiento Si tratamos tú estás perdiendo Bitch, nadie regala dinero Me dice seco, no lo entiendo Es porque tiene que vivir lo primero Me dice seco, no lo entiendo Es porque tiene que vivir lo primero Nacemos Josemos, después nos morimos Nacemos Josemos, después nos morimos Cienso en todo lo que hay que hacer Me llegan nudes de tu main beach Conducción de lagos finos Eres peor que el río o el tri Diamantes de tres en tres Os mando a la amigada a recoger Y no veas que en modos pigan Ni me fuerzas y se caigan Todo el grado de los belsir Putas brujerías La familia entera está bendecida La meto otra vez, me coge del cuello Y tiramos billete porque podemos Y tus caricias nunca me las creí Y lo tuyo es que nunca les perdoné Pero vamos por si me animan por mi otra Para que nunca nos van a ver caer Yeah, yeah I'm a stick, I'm a beat, I try, yeah Yeah, yeah Fashion bitch, that's crazy Tienes ropa, perfume, charnel, yeah Suman putas, no importa Aire se va, pa' de su energía, yeah En el fondo me río Ya veremos cuando aquí nos vemos Nacemos Josemos, después nos morimos Nacemos Josemos, después nos morimos Después nos moremos ¡Suscríbete al canal!